Tú estás siempre en mente ¿Cómo hiciste tú para olvidarme? Enseñame a olvidar si en mi mente siempre estás Siempre tú, 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 siempre en mi mente ¿Qué voy a hacer? No sé No encuentro nada, nada, nada La solución no sé ¿Cómo encontrarla si yo trato de olvidarte? Yo quiero olvidarte Yo lo sé ¿Cómo te olvido? Tú estás siempre en mi mente Pienso en ti, amor, a cada instante ¿Cómo quieres tú que te olvide si estás tú? Siempre tú, 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 siempre en mi mente ¿Qué voy a hacer? No sé No encuentro nada, nada, nada La solución no sé ¿Cómo encontrarla si yo trato de olvidarte? Yo quiero olvidarte Yo lo sé ¿Cómo te olvido? Tú estás siempre en mi mente ¿Cómo hiciste tú, 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 siempre en mi mente ¿Qué voy a hacer? No sé No encuentro nada, nada, nada La solución no sé ¿Cómo encontrarla si yo trato de olvidarte? Yo quiero olvidarte Yo lo sé ¿Cómo te olvido? Tú estás siempre en mi mente Tú estás siempre en mi mente ¿Cómo hiciste tú para olvidarme? Enséñame a olvidar Si en mi mente siempre estás Siempre tú, 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 siempre en mi mente ¿Qué voy a hacer? No sé No encuentro nada, nada, nada La solución no sé ¿Cómo encontrarla si yo trato de olvidarte? Yo quiero olvidarte Yo lo sé ¿Cómo te olvido? ¿Qué voy a hacer?